Buenas noches, ahora vamos a empezar puntualmente en consideración a la gente que nos está viendo por internet. Les agradezco su presencia, va a tener un poco más vigente que la anterior oportunidad. Vamos a tocar un punto crucial en nuestra historia y por ello quizás me hay de extender un poco más con otras oportunidades. Pero antes de ingresar al tema en sí, quiero hacer rememoración de algunos aspectos que habíamos estado tocando en anteriores clases y casi mucho con el objetivo de mi módulo que ha de concluir el próximo viernes. La guerra del chaco. Veamos unas consideraciones previas que son de tipo teórico, que necesitamos conocerlas, estoy seguro que ya ustedes varios los conocen, pero que nos ha de servir para después hacer un análisis, porque esta es historia crítica y hemos de poder de esa manera determinarlas. Si estoy en lo correcto, no en las ponencias que he de expresarles cuando estemos concluyendo la permúdula. Los estados tienen intereses, aspiraciones y objetivos. Interes es cuando se capta algún asunto, se capta y hay un, hay un, hay intereses, está viéndose en el fenómeno más allá, se ve cosas, se ve escenarios y van surgiendo los intereses. Están todas las personas, como en un criterio organicista, también a los estados. Cuando existe deseo de algo, y hecha la parte volitiva, se llaman aspiraciones. Es cuando yo deseo poseer una casa, etcétera, deseo tener un automóvil, deseo tener un logro en mi carrera, deseo casarme con una mujer, en fin, son aspiraciones. Pero cuando planifico para obtener, ya se llama objetivo, es muy importante diferenciar las aspiraciones de los objetivos. Porque cuando analicemos nuestros conflictos y todo nuestro devenir a lo largo de los 50 años que estamos tratando, tenemos que forzosamente tener que determinar cuáles fueron nuestros objetivos, y especialmente en lo que hacen la guerra del Chaco. Los objetivos salen de principios, pueden estar principios, el mayor este, la constitución política del Estado o los planes de gobierno, de acuerdo a su magnitud. Entonces han de surgir, de los principios han de surgir los objetivos nacionales permanentes, que son comunes a todos los estados, son comunes a todas las organizaciones, objetivos nacionales permanentes que devienen de los principios filosóficos. Por ejemplo, la felicidad, la búsqueda del bienestar. Es común y todos los estados procuran el bienestar. En la constitución política del Estado, en la constitución política del Estado, surgen los objetivos nacionales actuales. Ya a través de una carta magna a los estados se determinan qué cosas quieren específicamente. Por ejemplo, la democracia, por ejemplo, libertad individual, igualdad. Están explícitamente mencionados en la constitución política del Estado, por lo tanto, son objetivos nacionales actuales. ¿Y por qué actuales? Porque en algún momento de repente los pueblos, o en el pasado, quisieron monarquía, o quisieron patriarcado, o quisieron fascismo. Entonces varían. Por eso son actuales. Los permanentes son los que no se pueden conseguir. Por principio los permanentes no se pueden conseguir. Porque están permanentes, son orientaciones. En cambio esto, si para esto se planifica, importante fijar esto en nuestras mentes, que los objetivos permanentes no pueden ser planificadas. Podemos fijarnos objetivos nacionales actuales en procura de los objetivos permanentes. Y los gobiernos hacen los objetivos políticos. Los objetivos políticos son mucho más coyunturales. Generalmente están mencionados explícitamente en los planes de gobierno que hacen los sistemas políticos, los partidos políticos. Queda eso entonces y entramos a las diferencias entre lo que es un conflicto, que es una guerra. Esta tarde recibí una llamada de una periodista de la razón y precisamente estábamos conversando sobre este asunto porque con el próximo aniversario de las Fuerzas Armadas hay algunos consejos que se manejan y fue necesario hacer algunas aclaraciones. Conflicto es una oposición entre partes, entre personas, entre grupos de personas o estados. Es conflicto. Existen hipótesis de conflicto de todo tipo. Los conflictos que no existen, pero nosotros podemos imaginarnos que pueden existir si se dan en determinada situación. Hipótesis de conflicto. La guerra, en cambio, es la definición de un conflicto con el empleo de la fuerza y con prioridad en el factor militar. Esa es la diferencia entre guerra y conflicto. Porque cuando estamos diciendo conflicto armado, en realidad estamos diciendo guerra. Es una redundancia innecesaria. Bien. Veamos cuáles son las características de una guerra, la que llamamos guerra convencional. Como no estamos en clases, digamos, de ciencia militar, no les voy a dar todos los detalles, pero sí una guerra convencional porque hay muchos tipos de guerras. De la guerra que estamos hablando, porque la guerra del Chaco fue una guerra convencional, la guerra del Pacífico fue una guerra convencional y la del Acre también lo puede. Procura objetivos políticos. Por eso quise poner las definiciones primarias. En la guerra se procura objetivos políticos. Y obviamente gana la guerra el que consigue los objetivos políticos que se ha propuesto y la pierde. Y la pierde el que no los consigue. Fundamental. Son de larga duración las guerras convencionales. De costo excesivo y el máximo empleo del poder nacional. Ojo. En la guerra no solamente actúa el factor militar. También actúan los otros factores del poder nacional. Que son los factores o expresiones de poder conocidas también. Político, económico, psicosocial y militar. Es decir, pelean los políticos. Pelean los industriales. Todo lo que hacer económico de un país. Se enfrenta con la economía de otro estado. Pelean los periodistas, los filos, todos los pensadores. Todo el conjunto que hace a la sociedad también se enfrenta. Y obviamente la parte militar. Quede esto claro porque la guerra no es confrontación de dos ejércitos. Existen muchos ejemplos en la historia universal de países que han ganado la guerra pese a haber perdido todas sus batallas. Y al revés de países que ganaron todas sus batallas pero perdieron la guerra. En un estado organizado el ente responsable del planeamiento en el nivel estratégico nacional. Y aquí haremos un pequeño paréntesis también. Estrategia. Existen dos formas de concebir el término estratégico. Para los militares y los ajedrecistas y los futbolistas tiene esta connotación. Hay gente inteligente al frente. Uno se enfrenta con otro cerebro. En el ajedrez. El ajedrez es el ejemplo típico de un juego estratégico. Porque si uno va a mover un peón o va a mover la reina tiene que estar viendo qué cosa va a mover el otro si es que él mueve el caballo. Y si muevo la reina ya va a aparecer la alfila ya. Estrategia químicamente pura. Es el ajedrez. Pero últimamente y en forma muy valedera en las definiciones políticas ha aparecido una nueva concepción de estrategia que es por ejemplo estrategia de lucha contra el hambre. ¿Acaso el hambre o la pobreza piensan? No son entidades. No piensan. No vamos a tener respuesta de la pobreza o del hambre. Entonces viene la concepción de estrategia como la forma de alcanzar los objetivos que se pasan. O sea, dos concepciones. Cuando hablemos de historia militar recordemos estamos hablando de la estrategia químicamente pura. El Consejo Supremo de Defensa Nacional es el encargado de hacer el planeamiento en el nivel estratégico nacional. Existen varios niveles. El más alto es el Consejo Supremo de Defensa Nacional que había mantenido en clase a vial. Pero tenía algo. Y vi que era necesario ahora pronunciar un poco más. Este Consejo Supremo de Defensa Nacional está presidido por el presidente y conformado por varios ministros de acuerdo a la ley. Porque la ley de organización del poder ejecutivo que se hace periódicamente suele renovar los nombres de los ministros, etc. Pero generalmente está el presidente, el vicepresidente en su calidad de presidente del Congreso, está el Contralor General de la República porque tiene que conocer qué medidas están haciendo que de repente van a violar normativas porque se trata de la defensa nacional. Está el ministro de Hacienda que es el que va a poner la plata o el de finanzas. El ministro de Defensa, obviamente. El ministro de Gobierno, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y los tres comandantes de fuerza. En otros países hay algunas personalidades más. Pero vean que este organismo es tan importante en los países organizados que la mayor parte de los que conozco, los secretarios del Consejo Supremo de Defensa Nacional tienen acceso libre e irrestricto al poder ejecutivo. Libre e irrestricto. Con doblezas. Ay, son varios nombres que tenemos en el gobierno americano. Primero dentro del Consejo de Defensa. Todas las mañanas, antes que aquí como le da parte el comandante de Guardia del Colorado al presidente, allá es el secretario de Defensa el que lo está esperando en la mañana. Con la carpeta de los asuntos para tratar qué hacen a la seguridad nacional. Bien, porque tenemos que tocar esto, porque si analizamos un conflicto tenemos que analizar cómo estaba nuestro país en la época. El proceso de planeamiento entonces es, de la constitución política del Estado, viene una ley que tienen todos los países menos Bolivia. Todos los países menos Bolivia. Y es la Ley de Seguridad y Defensa. A mí de ustedes hablar, por ejemplo, que el alcalde de Reyes o el alcalde de Susunavaque quieren que se declare estado de emergencia, digamos, y el gobierno no quiere declarar y allá empiezan los problemas que quién es el que declare y por qué. Porque no tenemos la Ley de Seguridad y Defensa que tiene que puntualizar los estados de excepción, los estados de emergencia. En qué momento se da y qué atribuciones tienen los poder políticos. Porque, señores, si estuviéramos en un estado de guerra, todo sería ilegal. Porque en un estado de guerra, el Presidente de la República, de acuerdo a la Ley Orgánica de las Fuerzas Salvadas, imagínense una ley que está supuestamente subordinada a esta otra, el Presidente designa un comandante del Teatro de Operaciones y este comandante del Teatro de Operaciones ejerce incluso la autoridad judicial. Ahí es donde funcionan los tribunales militares para todo el mundo que están en la zona de combate. Eso es lógico. Han visto cuando el huracán Katrina cayó en el sur de los Estados Unidos, en el estado de Mississippi, etc. Fue un general, tomó el mando de la zona militar, incluso hubo fusilamientos para evitar el vandalismo, etc. Dejaron de funcionar los tribunales civiles, la justicia es ordinaria. Es así. Entonces nosotros obviamente no tenemos y por eso discutimos todo el tiempo. Pero hubo un hombre, un previsor, que fue don Hernando Silves, ya habíamos visto en la anterior clase, que había generado una, había creado el Consejo Supremo de Defensa Nacional y lo había hecho funcionar adecuado. Y viene el Consejo Supremo de Defensa, que tiene su propia ley, subordinado obviamente a la Ley de Seguridad y Defensa, que tenemos esa gran hueca. Y del Consejo Supremo de Defensa Nacional sale el plan de guerra. El plan de guerra es algo con lo que soñamos todos los militares, porque estamos en nuestras profesiones, nuestra profesión, la defensa nacional. Nunca. Nunca se ha hecho. Nunca. Nunca. Porque en ese plan de guerra tiene que unirse el ministro de los miembros del Consejo Supremo de Defensa Nacional, organizar que ante una hipótesis de conflicto, que pueda convertirse en amenazas real, tiene que planificar antes de que estalle, porque cuando planifican después de que estalle, fracaso. Ese es el planeamiento que se hace en el Consejo Supremo. Que obviamente, no habiendo la Ley de Seguridad y Defensa, no se hace. Y cuando los ministros se reúnen son para hacer gabinete político, cosas del gobierno, para sacar sus decretos supremos, en fin, pero nunca lo hacen para un plan de guerra. Hemos intentado en una oportunidad hacer un plan de guerra, pero ha sido imposible reunirlos a los señores. Y además que no es por ser una reunión. Es una serie de reuniones con el equipo de trabajo permanente. Los países organizados tienen todos el plan de guerra, porque en ese plan de guerra está cómo el Banco Central, en qué momento va a empezar a erogar dinero de los fondos de defensa que estaban para la emergencia. Nosotros, recuerden, estamos votando presupuestos extraordinarios cada vez que hay algún problema. No tenemos fondo nacional de defensa. Todo esto es para que tengan una idea de lo que tuvimos, la gran emergencia que tuvimos y cómo lo habíamos sorteado. Cuando el poder político decide aplicar el plan de guerra, especificando los objetivos para el ámbito militar, entonces sale un documento que se llama Directiva Estratégica Militar, firmada por el Presidente de la República. Aquí la llamamos también Directiva Presidencial. El Presidente de la República emite ese documento. Si quieren ver ustedes cómo son estos documentos, echen a la página web de la Casa Blanca y van a ver Directivas Presidenciales. Los norteamericanos sí que hacen funcionar esto. El Presidente Obama creo que ha lanzado más de 200, 600 directivas presidenciales porque lo hacen en todos los ámbitos. Entonces, inmediatamente sale la Directiva Estratégica Militar, no tiene más de dos o tres hojas, es un concepto, se nombra un responsable y los militares elaboran el plan de campaña. Bien, el plan de campaña conlleva las operaciones estratégicas previas. Ahora vean ustedes la complicación. Esas operaciones estratégicas previas son cobertura, movilización, concentración y despliegue. Esto suele demorar años. El plan de movilización suele demorar años. Es difícil de hacerlo porque tiene que tener todos los detalles con plan de requisiciones de vehículos. Para hacer la requisición de los vehículos hay que tener la totalidad de los camiones y transportes que se encuentran en las diferentes ciudades, cuáles camiones van a ir a tal centro de transporte, desde todo completo, los vagones de Jesucristo, los aviones, los movimientos de los aviones, los aeropuertos, las misas en los aeropuertos, las estaciones de trenes. Es un trabajo inmenso. Por eso es que los países hacen planes de movilización con mucho tiempo. Por eso cuando empieza un conflicto grave a agravarse y va a degenerar en guerra, no hay tiempo para cambiar los planes de movilización. En la guerra del Chaco, vamos a ver, lo hemos visto que nos ha pasado en la movilización de 1928. Fue el fracaso más rotundo. Y el Paraguay no consiguió su objetivo de llevarnos a la guerra porque ellos también fallaron. El plan de movilización que habían hecho tenía muchísimas falencias. Y este es el antecedente, les había mencionado ayer, que fue escrito por el general Pastor Valdivieso en una comisión investigadora después de la movilización de 1928 con la crisis del portín vanguarda. Lo voy a leer acá, ustedes la están leyendo en la pantalla. Dice, la ley orgánica del ejército, se refiere a la ley vigente en esa época, en su artículo 62, no puede ser más clara al expresar la preparación de la movilización desde el tiempo de paz es de incumbencia del Estado Mayor General. El general Pastor Valdivieso estaba, no es cierto, no es correcto, es del Estado Mayor General. Pero lo que pasa es que el Estado Mayor General, por el gráfico que le he puesto, no puede comenzar a hacer planes si de arriba el presidente no les ha dicho con una directiva elabore en planificación. Porque esa planificación tiene que funcionar con centenares y centenares de personas elaborando los anexos y lo que son. Son una documentación gigantesca. No pueden empezar de oficio, de moto propio. Qué importante es eso. Es incumbencia del Estado Mayor General. Evidentemente no hay otra repartición técnica en carrera de verificar este cometido. Así comprendió el gobierno para pedir al general Hans Kunt estudiar todo lo que se relaciona con la defensa militar del país. Y por favor, grávense bien esto, porque hay mucho debate todavía. Hubo un contrato con el general Kunt, un contrato escrito, y él cobró un buen dinero por sus monumentos, sus sueldos. Y tenía que haberse ocupado de todo esto. Que sea en su contrato. Una cruel prueba de estos cargos que pesan contra el general Kunt tenemos en la desastrosa publicación de 1928, donde en medio del desorden, el mismo presidente de la República se vio presidado en momentos de apremio a buscar y recoger los elementos de juicio acerca de las diversas condiciones del Chaco y impartir órdenes directas al mismo presidente de la República. Hay una anécdota de esta movilización. Pasaron algunos años y viaja un militar muy conocido que escribe su libro Rogelio Adriano Moreira y está de visita a Yacuiba y el dueño del hotel le dice el lío que ha pasado hace tiempo, este papel, estos documentos han dejado, lo habían dejado en un hotel, en un hotel habían dejado un documento ultra secreto que era... Es decir, hubo un caos absoluto en esa movilización. Quede claro de que los países no pueden ir a la guerra con solo comprar armas y comprar municiones. Eso es lo que quiero decir. Son las mentes las que tienen que trabajar mucho antes. Mucho antes, ni siquiera un mes, dos meses, no. Años de preparación. Bien, ahora veamos los prolegómenos de la guerra del Chaco. Salamanca está en el poder. Perdón, con relación a... Acá está el distinguido amigo que me hizo una pregunta sobre Oliver North... John Norton, o sea, sí. Tenía usted toda la razón. Yo me he confundido con el norte de Nicaragua, ¿no? Él, de verdad. Bien, continúa. Fue elegido Salamanca en el Congreso. Era un hombre símbolo. Le decían hombre símbolo porque era un hombre muy, muy, muy culto. Muy destacado en el campo de la política. Muy honesto. Muy honesto. De esos políticos de esa época. Ya habíamos comentado que hasta la época de los años 50, muy raro, raro político usaba la cosa pública para meterse cosa dulce. Prácticamente no conozco casos. No había las comisiones, nada, nada de eso. No conozco. Es posible que haya habido. Tiene que haber excepciones, pero al menos de los presidentes y de los destacados. En política de las conscientes que sean, no conozco. Asume el mando el 5 de marzo de 1931. Esta fotografía también es interesante porque aquí está don Daniel, un doctor, y le acompaña Blanco Galindo. Es el presidente saliente. Está en el palacio de ustedes viniendo al Parlamento, subiendo por Ayacucho. Él es Blanco Galindo, presidente de la Junta de Gobierno. Él de acá, con este es María Capando. Este hombre jugó un papel muy importante en el golpe de Ayacucho, en la revolución de Ayacucho del 24. María Capando. Aquí, si no me equivoco, está González Quín. Perdón. Filiberto Osorio. Filiberto Osorio, que ha de ser jefe de Estado Mayor durante la guerra de Chaco ya, para comenzar la guerra. Estamos hablando del 31. O sea, de aquí, de ministro, cesen sus funciones y se hace cargo de la gestatura de Estado Mayor de la Ejército. Bueno, son cinco, González Quín y Bilbao Rioja es el otro, uno de los de atrás es. Bien. Entonces, se hace cargo Salamanca y él tiene antecedentes de haber sido liberal y republicano. Por lo tanto, conoce a todo el ambiente político, ha sido también diplomático, ha estado varias veces en el Parlamento y él es un abogado de mucho prestigio. y es considerado un hombre de mano dura. En la anterior clase les leí un discurso que había expuesto este señor. Entre sus, entre los problemas que han de llevarnos a, que nos han de influir muy grande en el mundo, es la egolatría. Ególatra. Era un hombre ególatra en exceso. Relata que sus edecanes no lo querían. Generalmente, los edecanes se encariñan con el presidente, se encariñan. Sus edecanes no lo querían porque no les dejaba entrar al auto con él. O sea, los despreciaba, no quería que estén cerca de él y lo hacía manifiestamente. O sea, no disipulaba. Obviamente, los edecanes no miraban de lejos. Y eso repercutía terriblemente. Recordemos que la casa militar del palacio del gobierno es un ente de contacto. Es una especie de estado mayor pequeñito de asesoramiento directo al capitán general. Por eso el capitán general tiene casa militar. Después ya he visto edecanes incluso hasta los intendentes de los mercados tienen edecanes. Edecanes es un militar de prestigio que así al capitán general de las Fuerzas Armadas no más. Después nadie más tiene edecanes. El resto tiene ayudantes de orden. Lo hemos vulgarizado tanto. Ahora todo el mundo tiene su edecana. Hay un pelito que se llama edecana en mi barrio. Edecana. ¿Por qué? Porque claro, ven como es cariñoso todo eso. Le han puesto el chispudo y le puse el nombre. Lo hemos vulgarizado terribilmente. Edecana. Bueno, los edecanes de Hernando Siles, perdón, de Salamanca no lo creían. Y eso se pasaba al ejército. Estaba en la conciencia del ejército y esa división entre el presidente y los militares ha de generar una serie de problemas. Para comenzar, él despreciaba y no solamente a los militares, despreciaba a los opositores, despreciaba a todo el que no tenga su nivel cultural. Y qué veces eran sus amigos con los que les charlaba y parece que se respetaba un poco. Franz Tamayo, semejante a Franz Tamayo, Alcín Sargueras, caramba, mis respetos, gente intelectual. pero el resto para él eran gusanos y eso se ve en todas las opciones a lo largo de su pelea. Y peor en una guerra. En una guerra en que se ha de necesitar un caudillo, un presidente, un líder, tiene que aglutinar todos los impulsos de toda una sociedad, de todo un país. Gobierna conjuntamente con los liberales. Él quiso hacer como decíamos que era un tipo honesto, un hombre muy inteligente, quiso que los liberales, que eran la oposición, estén en su gobierno. Pero eso, como todos, como todos los seres humanos, eso también en eso. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere pasar por una crisis fuerte, tiene que tener gente que esté con uno. Porque el aliado, por más sonriso que sea, acaba desmarcándose cuando empiece el granizo. Y eso le pasó con los liberales. Es la época de los años 30-31 de la crisis económica, hemos visto en la anterior clase, el crack de la Bolsa de Nueva York de 1929, hace caer, pero estrepitosamente, los precios de las materias primas en seis de estaño, que es nuestro principal producto de exportación, por lo tanto viene una reducción de ingresos al Tesoro General de la Nación. El presidente Salamanca, con las características que he mencionado, consigue paliar de alguna manera con su propio dinero. Él pagaba su chofer, él pagaba varias cosas, la gasolina del auto del paraya del gobierno, él la compraba con su propio bolsillo, o sea, un hombre muy honesto en ese aspecto. Pero da una idea de la crisis, del nivel que estábamos en la crisis, pero ojo, pese a que estábamos en ese tipo de crisis, el 33% del presupuesto general de la Nación iba a defensa, tal y cual habíamos expuesto en la anterior clase. Hay desempleo, convulsión y hambruna, y generalmente ¿dónde se nota más la hambruna? No en la ciudad, sino en el campo. Y eso también ha de ser importante. No en el campo, en el agro agro donde hay campesinos colonos en las haciendas, no, sino en la época recordemos que no había la proporción de habitantes citadinos como es ahora o en los últimos años. La mayor parte era rural, o sea, las pequeñas ciudades que llevamos a hablar eran ciudades que tenían su estado social también, tenían gente que vivían en la clase media, etcétera, Chayapata, Uyumi, Yacha, es en esos lugares donde se siente terriblemente la hambruna. y hay disminución de efectivos del ejército. Salamanca, el más guerrista de los políticos de entonces que ha asumido con todos los deseos de hacer cosas en una cuestión de defensa, se ve obligado a disminuir los efectivos del ejército cuando estamos en la puertita del conflicto internacional, estamos en 1931. Los planes, por eso les puse el gráfico anterior de los planes, ahora vamos a ver. Son cuatro documentos, cuatro, me han discutido, hemos tenido unos debates terribles de que había uno más mentira, son cuatro. El primero es una orden preparatoria de Kuhn, orden preparatoria es una orden de una o dos páginas en la cual el comandante dice prepárense para realizar operaciones en tal fecha, coordinaciones, realizar el planamiento, entonces es una orden para que estén preparándose, no es un plan de operaciones, no es un plan de esos que les he estado mencionando. Por lo tanto, queda ahí. Este es el plan de operaciones al cual hacen menciones muchos historiadores, varios de ellos. El plan de operaciones número uno es elaborado por este coronel Ángel Rodríguez. Él era un militar que había sido preparado en el extranjero y tenía algunos conocimientos aunque no de Estado Mayor, pero sí tenía algunos conocimientos, algo parecido a lo que había ocurrido con Campero y Sainte-C, etc. para el área del Pacífico. Me hablaba uno de ustedes de que había algunos otros también que habían hecho cursos en el extranjero. Generalmente hacían cursos pequeños porque una escuela de comando, una escuela de guerra tenía tres años de duración. Para que tengan una idea de un ejército alemán que tenía más de 60.000 oficiales, solamente 15 o 20 pasaron el curso. O sea, eso ya nos da una idea de cuán difícil era ingresar a esas escuelas porque el planamiento que se tiene que hacer requiere muchísima capacidad profesional. Bien, yo he realizado este plan de operaciones de Ángel Rodríguez. Voluntarioso el hombre, es varias páginas, tiene sus cositas, pero no es un plan militar como, si fuera mi alumno yo no lo dejo enchar al curso directamente, no digo lo aplazo, no lo dejo enchar. Directamente era un montón de cositas, no fijas responsabilidades, no poner plazo, un plan tiene que decir quién va a ser, cuándo va a ser, dónde y con qué medios tienen que hacer, y ahí vienen los anexos, y quiénes le van a apoyar, conservaciones nominales, es un plan, es un plan que clara estas cosas porque la gente no puede estar adivinando si vamos a jugar el destino de un país. Entonces, el plan de operaciones de Rodríguez, pero hay otro que es, que fue más criticado, que es el plan de operaciones número 2 de Rogelio Ayala, el que había mencionado que escribió un libro. Pero, Rogelio Ayala tiene un, él escribió un libro que se llama ¿Por qué no ganamos la guerra del Chaco? Tiene una, una buena explicación de su incapacidad. Porque esto leyó Salamanca, ya veis, parece discurso. Así se, se mojó del plan de Ayala. Parece un discurso, es demasiado lírico, porque parece un discurso largo. Pero Ayala explica por qué, y también en la anterior clase habíamos visto, el pensum de materias de la escuela superior de guerra parecía de un colegio militar y de baja cavidad. O sea, no estaban capacitados para hacer este tipo de planeamiento. Y finalmente, el plan de penetración al Chaco, que sí lo elaboraron bien, porque no era un plan que seguía formatos y especificaciones profesionales específicas de ese tipo. era un plan de ocupar el Chaco en base a una famosa ponencia de un geopolítico boliviano, Jaime Mendoza, un gran hombre que había vivido en la segunda mitad del siglo XIX y todavía continúa vivo a inicios del siglo XX. Plan de penetración al Chaco. Él había dicho hay que pisar fuerte en el Chaco, ¿cómo vamos a volver después? Pero este plan lo elaboraron, sí. Y es este plan, señores, que nos va a llevar a ver eso. Porque lo estábamos ejecutando cuando han empezado las crisis. Todos los problemas que han habido de fortines, de choques, de fortines, etcétera, han sido porque estábamos ejecutando el plan de penetración al Chaco. Y hablábamos, recuerda, de las imprudencias. Pero, ¿cómo pues si estamos en crisis económica y no tenemos cerebro porque no hay Estado mayor, pensante vamos a meternos a un berenjenado? No era más bien decir de momento, momento, momento. Capacitaremos a nuestros oficiales superiores, ya tenemos las armas, tenemos todo, ¿con qué nos falta? ¿Qué más camiones no habíamos comprado? Y recién podemos empezar a buscar, hacer, ejecutar el plan. Pero nos ponemos a, es igual que lo de los 10 centavos y el salitre, igual, igualito, imprudencia, sin estar preparados, imprudencia, provocadores, sin estar preparados. Y un plan, que lo he pintado de amarillo, plan de invasión, está en el libro de Estigarribe y todos los historiadores paraguay, con algunas monstruosas excepciones, dice que es nuestro, dice, Estigarribe dice, de acuerdo a informaciones de nuestros servicios, de acuerdo a nuestros servicios de informaciones, dice, el plan boliviano, 60.000 hombres, 150.000 reservistas, una fantasía, y cómo entramos hasta, según ese plan, entramos hasta Asunción, le cambiamos el nombre a Ciudad Salamanca, es una maravilla de plan, y está en el libro, y es el que más repite en los paraguayos, es el plan. Uno dice, el maricón, se va a decir un nombre muy sensato, un hombre sano, llegó a ser presidente del Paraguay, y analizando su vida, un hombre sensato, no era de hacer semejante pellejería. ¿Quién le dio ese plan? Ahora sabemos que le dieron los argentinos, que eran sus servicios de informaciones, porque la Argentina había tenido una comisión que estuvo asesorando al Estado Mayor, lo sabíamos, al Estado Mayor Paraguayo, pero también había tenido una comisión que les ayudaba en Inglaterra y en Europa para la compra de armamentos. Los argentinos les hicieron comprar las dos cañoneras, la Humaitá y la Paraguay, que ningún militar hubiera comprado así nomás, los argentinos lo hicieron comprar, porque con esas dos cañoneras, alguien me decía alguna vez, ¿por qué no hemos ido a pelear al río Paraguay? Pero qué absurdo pensar viendo el mapa de que en esa autopista, porque el río Paraguay es una autopista, señores, que en esa autopista dominada por el Paraguay por completo, nos vayamos apenas haciendo ligar nuestra gasolinita hasta María Negrín y nos vayamos a pelear ahí. Absurdo. Por donde se mire. Pero hay gente que piensa que debería ser así, porque ven el mapa y no saben ese detalle. Bien, entonces el plan de invasión destinadiria que lo he pintado de amarillo porque no ha existido de ninguna manera en nuestra autopista. Y este es el plan de penetración. Este es el plan de penetración al Chaco. Vean ustedes sobre los fortines que había y vimos en una anterior clase el mapa cómo se fueron construyendo las picadas. Un trabajo realmente notable. Estas líneas negras son picadas, no son caminos en realidad, son picadas. Pero, bárame Dios, para los que hemos estado en el Chaco y conocemos cómo es entrar con machete por los carahuatales y empezar a abrir picadita es más difícil, es muchísimo más difícil que cualquier otra tarea. Y estamos hablando de efectivos bien exhibos. El ejército en esta época no tendría más de 2.500 hombres, había sido reducido. Y la mayor parte estaba cerca de las ciudades y aquí estaban actuando decenas, centenas de hombres haciendo todo este trabajo, el plan de penetración. Y es precisamente este plan, como les dije, que nos ha de llevar al conflicto. Veamos, los objetivos políticos, importante, por eso hicimos la graficación inicial. Primero objetivo, en la guerra del Chaco, Territo, aquí vemos las pretensiones paraguayas hasta el río parapetí. Esto es lo que quería el paraguayas. Y nosotros, supuestamente, era hasta acá, pero en ningún momento nosotros fijamos objetivos. No dijimos. Así que nosotros estábamos peleando para que no nos voten de aquí. ¿Ya analizamos la historia de la vida del Chaco? Estábamos peleando para que no nos voten de aquí. No podíamos ir más allá tampoco, no teníamos miedo. Bien, este es el primer objetivo. Segundo objetivo, acceso o negación al río paraguay. No nos queríamos acceder y el paraguay quería que no accedamos. ¿Sabes? Así que ocupó y fundó los confines Patria y Galpón, les dije, allá al norte de Bahía Negra, nada más para que no podamos acercarnos al corredor Mancésped, precisamente. Segundo objetivo, recordemos lo que hubimos en el principio. Los países que alcanzan sus objetivos son los que ganan la guerra. Tercer objetivo, posesión de las regiones petroleras. Este objetivo no fue de inicio, surgió en el año 34, cuando los paraguayos ya llegaron a las defensas de Vallivian, acá, y empieza el cuerpo de caballería y el ingreso de los paraguayos al sector de Carandaití, etcétera, ahí ya se marearon con el olor a petróleo, se convierte en objetivo de la guerra. Entonces, estamos hablando de tres objetivos, recuérdense, recuérdenlos, porque cuando hacemos juicios de valor, a mí no me gusta cuando me dicen que hemos perdido la guerra de Chaco y que esos 45.000 hombres que han muerto allá, no son 60.000, cada año aumentan, y ahora 60.000 ya están en la prensa, conforme vaya a fines del siglo van a ser seguro 70.000 o así, esa gente que ha muerto hubiera muerto en vano. Aquí tenemos a los dos líderes políticos, don Daniel de Salamanca y don Euselio Ayala. Y he puesto esta foto expresamente, porque Euselio Ayala era un político, dice que era un contador de chistes, era un don Juan, aficionado al alcohol, incluso el gobierno francés no le había querido dar el agrement de estilo cuando lo nombraron el embajador de Francia y tuvo que volverse. O sea, era un bon vivant, la pasaba bien, un rico tipo, buena gente. Y además, muy inteligente. Pero, ¿qué es lo que le dio a su país? Lo más importante. A través de la confianza que él depositó en el comandante en jefe, hicieron un dúo, hicieron una dupla y consiguieron lo que consiguieron. Un país tan pequeño pudo pelear muy, pero muy bien. En cambio, el hombre que en cultura en cuna incluso, en cuna, en cultura, en conocimientos, en profesión, en experiencia, en conducta, en valores, en todo lo superaba, tenía el grave defecto de no llevarse bien con la gente y no conseguir lealtad, no conseguir seguidores. el estallido, Oscar Moscoso, están haciendo patrullaje, entre Camacho, que está acá, y Baptista, había un gran hueco, un gran hueco, y se manda una patrulla, fue incluso Charate, hostales, había mandado varias patrullas, y no lograban encontrar, porque el avión de Jordán había visto una patrulla, había visto una laguna, y en un sector muy seco del Chaco, por lo tanto, era un factor realmente importante, esa laguna. No era un curichal que se llenaba en tiempo de lluvia solamente, como Isla Poya, era una laguna. Entonces, se decide ocupar como de lugar la laguna, y al final Moscoso vuela de la laguna, retorna y dice por tierra y va con una patrulla del segmento, lanza, vaya aquí y viene el gran debate, y que efectivamente los militares le mintieron al presidente Salamanca, le mintieron, porque ocupó, Moscoso interpretó como lo habían ordenado ocupar el Gran Lago, no le han dicho ocupar, pidió permiso, nada, sino él vio que había Paraguay y lo lanzaron todos, atacó. Los paraguayos se fueron y volvieron al poco tiempo y comenzó de esa forma la guerra. Laguna Chukisaca conocida por los paraguayos como Laguna Pitiantuta. En esta laguna, aparte de esta laguna y la batalla de Boquerón, son las únicas dos acciones, son las únicas dos ocasiones, perdón, escenarios, en que yo he visto Zuzo, pero la pregunta de uno de los diplomantes, aquí, esta laguna ha sido descubierta por un Zuzo que apelidaba Belayem, estaba a servicio del ejército paraguayo, se hizo amigo de los indios chamacó, José Tienes, toda una historia, y la uncia de Cerebriacó durante la batalla de Boquerón. Bien, pasamos. Las represalias. Cuando los paraguayos retoman Pitiantuta, hay una gran emergencia porque es 16 de julio, delanta Julio Díaz Arguedas que estaban en la elección de Miss Bolivia, aquí en La Paz, y había sido elegida para variar la señorita Santa Cruz, aquí, de frente a la Universidad de San Andrés, donde estaba la coronación, etcétera, y en plena coronación entra un locutor de radio y avisa que los paraguayos han asaltado Laguna Chukisaca y que comienzan las movilizaciones de la gente pidiendo guerra, etcétera. Salamanca lo hace llamar a Filiberto Osorio que era jefe de Estado Mayoral que lo hemos visto desfilando en su posesión como ministro, está ahora como jefe de Estado Mayoral y está presente el general Quintanilla que ha ido perdón, el coronel Peña que es el comandante de la 4ª División que ha llegado de Chaco y le dice, le explica al presidente la situación del jefe y de cómo están esas guarniciones y el presidente ordena juntar todo, todo lo que puedan y atacar y tomar los cortines de Corrales y Toledo. Eso ordena Salamanca. Y cuando Filiberto Osorio le dice que podíamos cumplir la orden pero no íbamos a poder mantenernos en el lugar porque eran los efectivos muy exiguos, entonces le dice ejecute la orden general, si caben algunas responsabilidades serán mías, si hay alguna gloria serán suyas. he puesto esta frase porque como siempre ocurre con los políticos no siempre muchas veces cuando pasa el asunto se olvidan de lo que dijeron y estaba buscando responsables y claro que fue una cadena de irresponsabilidades porque los militares le habían mentido al presidente le habían dicho que estábamos ocupando la otra margen de la columna de la laguna que habíamos fundado a Dios Fortín y era falso habíamos atacado primero los paraguayos y después para disimular estábamos construyendo un fortincito al frente entonces de ese modo se ejecutan las represalias a las cuales se incrementa Boquerón Boquerón era un fortín paraguayo y nosotros lo tomamos fue por iniciativa propia del general del entonces coronel Ángel Rodríguez que le aumentó a Boquerón más de una vez o sea ya que vamos a atacar a dos de una vez tres vamos a ver de esto es que cuando no hay planes vienen pues las iniciativas cuando no hay documentos no hay planes que se va a hacer vienen estas cosas viene la movilización han comenzado las operaciones Bolivia hace una movilización parcial solo algunas categorías de la tercera cuarta y quinta división ese es el llamado el llamamiento que hace ya les había explicado la desventaja la desventaja que teníamos y con las guardias nacionales y que se creó el servicio militar obligatorio y gracias a ello teníamos categorías entonces ya se puede convocar por categorías antes de irnos a eso vamos a ver esto para normalizar nuestra movilización estas imágenes son de movilización y las he contado obviamente de varias de varios filmes porque están entremezcladas tantos antiguos están usando en varias entidades canales etc que ya se confunden meten la revolución del 52 o del 49 con el año del chaco entonces he logrado juntar y yo me guío por los uniformes por los uniformes y el vestuario para ver de la época entonces todas estas imágenes son recordemos que en la época ya teníamos la estación esta central donde estaba ahora el territorio pero antes había una estación en el alto y de esta estación que salía había viajado en ese trencito en ese tren algunos deben acordarse si han tenido esa experiencia el ferrobús salía por Chachicaba y en el alto había una estación ahora está la guana ahí había una estación entonces esta es la parte del ya por tierra vean ustedes la chalana en el río Pico Mayo esta chalana prácticamente durante toda la gueda nos ha servido se ha inaugurado el puente de Ustara y prácticamente el año 35 después de la batalla de Villamonte se ha inaugurado todas las imágenes son realmente sensacionales porque nos dan una idea de cómo esa gente ha ido a pelear tan lejos y tanto tiempo tanto tiempo de viaje y han podido llevar los pertrechos yo me imagino porque yo soy comandante del regimiento acá de este regimiento el Pizagua hay precisamente donde estaba Chalana y cuando llega ese río es terrible cuando llega el río Pico Mayo es muy terrible y hay épocas que está relativamente bajo y en entonces nosotros nos movilizamos unos pocos miles de hombres en cambio el Paraguay hizo movilización general recordemos que había hecho movilización en 1928 y le había ido muy mal le habían hecho muy mal la movilización así que los paraguayes hicieron lo que nosotros no hicimos consigieron los errores mejoraron los planes mejoraron sus planes de modo que en 15 días tenían 10.000 hombres en Puerto Casado Puerto Casado sobre el río Paraguay ya estaban ahí entre el Terrocaril y estaban en la isla Puebla para quien alguna vez si después de este diplomado alguna vez conversan porque a la gente le gusta desechar la casa era imposible que vayamos a pelear al río pues era absurdo es decir no podíamos ir al río Paraguay ahí sí que nos hubieran agarrado pero como a como a conejos por eso es que hemos peleado más pegados al pico mario el principio de la guerra se llama mutua atracción de fuerzas bien las operaciones veamos Boquerón de acuerdo a un argentino por el carter de la más bella página de la historia militar americana está considerada entre las siete acciones bélicas más heroicas de la historia universal junto con Masada de los judíos la epopeya de Camerón en México con la religión extranjera francesa con los ingleses contra los rúes en Sudáfrica son siete de las siete esta Boquerón esto de acuerdo al doctor Mariano Apista que había conversado y había hecho un trabajo sobre esto con muchos analistas bien entonces vamos a ver a mí me hubiera gastado mucho hablar sobre esta batalla porque realmente es muy linda desde el punto de vista militar pero no es el propósito del diplomado de modo que se las voy a pasar rapidito y van a estar atentos a la fecha que sale a la fecha que sale a su vida comienza el 9 de septiembre estas son las fuerzas paraguayas que están viniendo de Islapó y aquí está el portín Boquerón vean ustedes como se empiezan a desplegar los paraguayos están con rojo este es el portín yujra los nuestros contra este ya estamos en 14 de infantería ya se está cesando el cerco hay grandes deserciones de los paraguayos el 12 de septiembre prácticamente se desaparece casi ganamos la batalla de un tris se va cerrando el cerco el 19 de septiembre ya nos han taponado en la pampa de Boquerón se llama esta se cierra el cerco el 27 el 28 se les acaba la munición pero más grave porque me dieron 5 cartuchitos a cada uno para el último asalto 5 cartuchos es nada es nada a esos hombres menos mal que siempre los recordamos pero aquí viene quienes eran eran la hechura de Hans Kuhn eran la gente que había sido instruida con ese método con esa disciplina con esos valores del ejército por ser por eso fue exageran los que dicen que eran 22.000 los que nos atacaban falso eran 12.000 o sea de inicio eran 4.000 de la primera división paraguaya fueron llegando más conforme los trencitos el trencito de Puerto Casano había ido viajando y traía más contingente y al final en los últimos días ya son 12.000 efectivamente tres divisiones paraguayas y por qué sabemos que son 12.000 porque los paraguayos son diferentes de nosotros tenían sus regimientos organizados exactamente 1.600 plazas en un regimiento de impantería y nuestros regimientos estaban con 400 con 200 había un regimiento de 70 siempre hemos sido desorganizados hasta el día de hoy hasta el día de hoy hasta el día de hoy llamamos regimiento y no somos más que 40 50 o 100 o 150 y claro para los historiadores digo aquí te lo volvías tenían como 9 regimientos sí pero los 9 no equivalían a un batallón donde el enemigo bien es el hombre Manuel Marsana el comandante aquí esta foto esta foto es muy linda ya está en internet gracias a Dios son los oficiales del del regimiento Campos se sacaron esta foto el 7 de agosto el 7 de agosto perdón perdón el 6 de agosto el 6 de agosto hicieron un acto ahí en el cortín ya estaba un mes han tomado los paraguayos están preparándose para el asalto y ellos están festejando incluso desfilaron desfilaron con la bandera todo en boquerón el 6 de agosto y se hicieron sacar esta fotito el de acá es Clemente y no fue en Tisquizberg perdón este de acá es el que han de ser después jefe de Estado mayor del ejército con la época de la revolución aquí está Calero es el médico bueno y es esta bordo el ayudante de Marzano el ayudante de Marzano este señor viene a ser el abuelo de la chica que está presa ahora la amiga de la la hija de Orton él es el abuelo esta foto ya es en cambio lindo pero cuando están presos bien nos derrotan en boquerón y hay una debacle porque no ha sido la batalla solamente en el Fortín ha sido también en las afueras los Fortines Ramírez y Ucre etcétera han estado participando varias unidades destacamente Peñaranda en fin y es una debacle son varios miles y por qué no viene este detalle que no puedo obviarlo el presidente Salamanca paralizó la movilización sobre lo que había movilizado unos poquitos miles la paralizó por la doctrina del 3 de agosto esperando que los neutrales participen y hagan paralizar las operaciones y justo cuando los contingentes pequeños contingentes que podían haber ido a boquerón y definir la batalla porque estamos viendo que tan poquitos les causaron un gran descalabro a los atacantes si hubieran estado esos otros más de repente hubiéramos llamado la vida al inicio pero no votaron bien entonces reinicia la movilización pero llegan los contingentes desmoronizados será la retirada de Arce que es vergonzosa y los paraguayos nos van empujando hacia el sur ahí está Jalí Huatá van empujando con dirección al Fortín Saavedra bien y en el kilómetro 7 este dibujo verde no lo he manchado alegremente es con el Google Earth hice el dibujito para pintar la trama como si fueran arbolitos pero el borde de este está basado en esta es el gran pajonal y esta es la isla que le llamaban de Adulaterra bueno este es el kilómetro 7 aquí estaban nuestras posiciones solamente se ofrecieron unos cuantos voluntarios eran 700 porque el resto estaban fusilando incluso a sus oficiales estaban en estampida el ejército y los 700 voluntarios logran detener al regimiento Corrales el regimiento de 1600 Blasco lo detienen el 7 de agosto y se van a dar una serie de batallas acá una serie de batallas y vamos a perderlas también que va a dar la batalla de Saavedra y la batalla de Campo Jordán en el mismo sector vean ustedes los paraguayos y ya vamos reforzando hemos logrado detener la primera investida esta segunda y después contraatacamos el contraataque del 10 de noviembre que nos va bien y fue por orden de Bernardino Bilbao se hoja este contraataque y llega Kunt y lo va a cambiar de destino por haber ordenado el contraataque pese a que él había autorizado viene la batalla de Saavedra miren ustedes ya como se han incrementado los efectivos y nuestras posiciones y finalmente se ha llegado la batalla de Campo Jordán en la cual nosotros atacamos por orden de Jaskun atacamos y vamos a tener un gran descalabro porque estamos atacando con menores efectivos y la posición se ha fortificado se ha pasado un largo tiempo este es el diciembre 27 de diciembre desde el 7 de noviembre los militares al hacer nuestros estudios sabemos por ejemplo que si el enemigo ha llegado 3 días antes ya su posición ya está organizada ligeramente organizada porque en 3 días le da para acabar su huikitsu trincherita etc si está más de un tiempo etc ya son posiciones en fin y al final termina en posiciones fortificadas cuando ya tienen casamatas tienen cemento entonces hay esa clasificación y de acuerdo a él ya han estado casi dos meses los paraguay por lo tanto estaban pues bien parados y nosotros hemos empezado con un ataque brutal al estilo primera guerra mundial que ha de ser la tónica con la cual Jaskun ha de manejar el ejército posteriormente llega Jaskun en diciembre el momento que está dándose estas batallas se le está ordenando por telegrama asume el 5 de diciembre y llega a la paz y emite tres órdenes contradictores y aquí vamos a ver un alto ¿por qué no se había hablado de la egolatría de Salamanca y su desprecio a los militares criberos? él quería echar un alemán o quería echar cualquiera que no sea boliviano despreciaba decía que la ciencia militar era una semisciencia no era una ciencia una semisciencia siendo tan compleja como es la ciencia militar y siendo tan inteligente como era él imagínense ese desplomocido si los veía mal pues debían preocuparse de capacitarlos el presidente de la república traer gente para que haga las cosas y capacite mejorar los institutos él era pues él era el presidente entonces nos trajo a Hans Kuhn de nuevo él no sabía quién traer no quería cristianos criollos armando y el pueblo le dio pues la masa paseña esa misma masa que ya la hemos visto saquear la casa de Hernando Siles la misma la misma masa que ha le colgado los presidentes después estaba posicionando en la plaza budita y pedían que venga Kuhn entonces de ese modo se le dio el gran pretexto al presidente para traerlo nuevamente al que no fue llamado de violencia y Kuhn que se había ido después de la revolución de 30 prácticamente perseguido porque cayeron feo los de Hernando Siles y él estaba en el esquema volvió pero en su favor no volvió esta vez con un contrato volvió gratis él dijo quiero pelear por mi país porque él no sabía la revolución boliviana se recuerdo entonces tenemos acá ¿ya estamos en hora? sí ya esto más miren el criterio del general Kuhn la guerra la terminaremos en tres meses esto les dice a los oficiales en reuniones en Villamontes en reunión de comandante tal que todos estarán pronto en la paz y yo regresaré a Berlín donde tengo un compromiso urgente que es complicidad a casar a su hija Renata que se casó a Berlín miren esa esa desubicación no conocía nada del Paraguay no sabía nada si ni siquiera si tenía o no tenía cuantos efectivos tenían que algo no sabía nada no conocía el terreno primera vez que entra al Chaco he visto un libro de un paraguayo que dice que lo había lo había capturado a Kuhn cerca a Vitiones bueno para que comentar él nunca entró al Chaco lo más cerca que estuvo del Chaco es cuando fue a Tarija en la revolución del 26 y esa despedida de Tarija ese bolero de caballería tan lindo es de esa época despedida de Tarija porque él se quedó en Tarija y despidió al contingente que estaba yendo allá a Cuiva de la revolución de la bestia de Tarija y a Cuiva y Saturnino que era el compositor compuso ese bolero de caballero también por si la despedida de Tarija hasta ahí llegó Hans Punt y dice que tenían un uniforme de Kaki que él relata después tenían un uniforme de Kaki nuevito que no lo pudo usar entonces aquí lo vemos usando su uniforme de Kaki esta vez ya ingresó a este y esta fotito salió recién en internet gracias a Dios van apareciendo cosas en esa maravilla de herramienta que tenemos bien pero un criterio que ya nos podía dar una idea de lo que iba a ser la conducción en el próximo año del año 33 bien comienzan entonces con las represalias primero hacen las represalias ¿contra quiénes? contra todos los oficiales que habían complotado contra él en la revolución de 1930 y entre esos ¿quiénes estaban? Bernardino Bilbao Filiberto Osorio o sea esa junta de gobierno que hemos visto desfilando esos de esa junta de gobierno y otros más obviamente en cambio sus oficiales los que habían peleado junto con él y habían defendido al gobierno David Toros Reloj que era comandante de Reyes ya se va desfilando ustedes estoy seguro que ya los que conocen la guerra del Checo ya están teniendo ideas de por qué por qué ahora sí con razón él lo patrocina a todo en el ascenso rápido de hecho de la guerra entonces esas son las represalias los manda a los quintos apurados a todos los que le sacan Leonardo Lanza los saca de la arquitectura de Estado Mayor General lo manda a Filiberto Osorio de comandante de una repartición lejana es perdón al segundo cuerpo de ejército y en fin toma una serie de medidas entonces se van a dar los ataques los ataques se crea el segundo cuerpo de ejército en este sector este va a ser el segundo cuerpo de ejército con dos divisiones esta es la octava división la octava división y la tercera división que viene de Loba Bolívar y toma Cosales entonces esta tercera división toma Cosales el 3 de enero va a tomar el 3 de enero toma Cosales vemos que CUNTA ha llegado en diciembre y al fin ese diciembre ya está en diciembre entonces el 3 de enero ya bajo órdenes de CUNTA están tomando Cosales y se va a enfrentar con la división paraguaya aquí aquí la octava división todo esto es el segundo cuerpo de ejército y lo pone al general Filiberto que había sido máxima autoridad del ejército les rebaja dos tres niveles y lo pone como comandante de cuerpo el mes por su parte el primer cuerpo de ejército que está acá con la cuarta y la séptima división el primer cuerpo ataca a Nanagua en enero es el primer ataque grande que hacemos y es un ataque frontal de esas de la primera guerra mundial con banderas al frente y las bandas tocando atrás y los soldados cayendo como mote a salto frontal contra posiciones bien organizadas era la única forma que era de vista en la primera guerra mundial y ahí ya desrepetido bien el segundo cuerpo de ejército o sea acá y Antón Antón Cosales atacan Toledo aquí se ha dado otra gran batalla también con una característica especial Toledo que participan aviones en cantidad considerable de ambos bandas hay combates aéreos sobre los cielos de Toledo son los primeros combates aéreos así en magnitud de la guerra de Chaco en esta batalla de Toledo también vale la pena elatar se destaca un regimiento cruceño un regimiento Guarnes que ha de ser famoso después de Alvaro de Toledo tenían un lema arde o no arde regimiento 11 12 de infantería después le han cambiado el nombre por Mancheo pero hay glores muy lindas hay unidades que tienen glores muy lindas que las desconocen los comandantes los oficiales no las como pero hay que rescatar las cosas buenas hay que rescatar bien veamos la maniobra de Alihuatán aquí tenemos la tercera división que está aferrando Toledo ha sido rechazada la octava aferrando Fernández la octava división ha de atacar varias veces Fernández si no me equivoco cuatro ataques contra Fernández tiene a lo largo de todo el año 33 pero después vamos a ver que estas divisiones no se mueven mucho ¿y por qué? porque como era el segundo cuerpo de Filiberto Osorio no le mandaba ni siquiera munición ni suplementos le mandaba muy poco estoy exagerando le mandaba muy poco lo que le correspondía y por lo tanto estaba en imposibilidad de actuar en cambio si que hace Kun crea una división la novena acá al este de Saavedra al oeste de Saavedra perdón y esta novena ha de ser su niño ni va aquí pone todos los oficiales de apellido alemán y lo pone de comandante a Carlos Banser Carlos Banser había tenido un compromiso serio en la revolución separatista de 1922 en Santa Cruz dicho de otra forma era un camba comecoña y separatista y por ese motivo había estado fuera del ejército mucho tiempo por eso se metió la revolución de Yacuya también pero después se le incorporó al ejército también y Cruz lo pone como comandante de división y le empieza a dar todos los los suplimientos etc que necesita él y Ángel Rodríguez que era el jefe de operación y el que lo conocemos de los planes etc planifica esta operación que es la maniobra del Iguatá que se ha desarrollado en marzo de 1933 aquí está la cuarta división hemos visto en 1887 se ha operado se ha operado la primera división paraguaya la división de hierro se enfrentaba se enfrentaba con la brava cuarta varias veces se han enfrentado las divisiones la de hierro paraguaya con la brava cuarta boliviana y estaban frente a frente entonces como estaban aferrados visualiza esta operación y por el puesto charata por aquí está el puesto charata era la finquita el chaco del charata australis por eso se llama nuestro charata hace el operativo con la novena división salen a espaldas de la primera división paraguaya y esta está viéndose para evitar el cerco tiene que huir y se sepulvia en Góndala esa es la maniobra del Iguatá porque es importante primero como la ha hecho la novena división victoriosa entonces Kun le ha de depositar a la novena división toda la confianza de su comando para todo para que tengan una idea en el pasado esto va a tener siete mil hombres la novena división y su colega de la cuarta no va a disponer de más de dos mil quinientos tienen una idea llegaban a Mechalladora llegaban a Municiel todo primero a la novena división entonces esta división se acomoda aquí en la de Guatá el plan es del coronel Ángel Rodríguez es el marzo de 1933 la división maniobra hacia el Iguatá la retirada paraguaya a Gondra y Kun se atribuye el éxito lo cual es correcto porque si hubiera para cargar también hubiera sido el responsable pero el que planificó fue Ángel Rodríguez ¿no están poniendo la imagen en su bolsillo? ¿está saliendo la imagen? ¿está saliendo la imagen? ah ya está bien perfecto entonces viene una especie de status quo hay combates obviamente están acerrados están planificándose operaciones y en ese lapso ven los paraguayos que por el lado del río Pilcomayo muchas poblaciones de la provincia de Formosa están abasteciendo a los bolivianos con víveres con carne con todo y que eso no puede ser le piden al presidente argentino a través de su embajador Vicente Rivarola este hombre tiene un libro que se llama Las Memorias son sus memorias Memorias de Vicente Rivarola es un libro que yo les aconsejo porque ahí está claramente como el señor un gran paraguayo sin lugar a dudas un gran paraguayo un gran patriota para los bolivianos las cosas que hacen los argentinos para perjudicarlos a nosotros y él estaba de embajador en las manzallas y él se trata como como todo el espionaje el sistema que tenemos los argentinos para perjudicar a Bolivia entonces hay necesidad de neutralidad argentina para poder cortar los minis pero nos quedaremos aquí porque hace que me tocaron el timbre y creo que necesitamos descansar que no no ¡Muchas gracias!